Si pudiera descifrar estos sentimientos, si solo pudiera explicar lo que dentro de mi pasa o lo que me hace sentir al verte. Y ver tu sutil mirada esbozando tu tímida y coqueta sonrisa, ¿cómo poder entender que con tan poco soy feliz? Desde mi pecho a mis labios. Dios, simplemente te amo y me salvas de esta vacía existencia que no tiene explicación aún tu ausencia. Amor, si tan solo tú pudieras estar aquí, solo por mí, solo para mí, solo aquí. Si tan solo quisieras salvarme, si te importara ayudarme y de este vacío sacarme. Arrebatarme un beso y llévate la vida para morir y renacer en tus suaves brazos. Si fuera más fácil mostrar mis sentimientos, si solo pudiera expresarlos sin necesidad de disimularlos, sin la necesidad de papel y tinta. Si pudiera expresarlos, uniendo estrellas y en cada destello brillan mis ojos para que sientas como te reflejas en ellos. Si pudieras ver esta noche, por un instante esperías mi piel en tus miradas, cielo, mi vida. Si sintieras mis labios, la dulzura de tus besos, si sintieras en mi cuerpo el calor de tu caricia. Si supieras, amor, lo que siento, si bastara esta vida y la próxima dedicaría mi vida para arrancarte suspiros hasta los últimos días. Si pudiera, autor caballero de los versos, voz flor de lisa argentina, 6 de marzo del 2017, San Luis, Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.